Se ha dado cuenta que a veces no estamos muy interesados en dominar nuestros malos deseos. Como puede ver, el dominio propio es tener la capacidad para decir no a algún placer que pueda controlar nuestra vida. 1 Corintios 6.12 Todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. Y sabe, la meta del dominio propio es obtener libertad. Y muchos creen que el dominio propio es imposible, de manera que le dan rienda suelta a sus antojos. De hecho, hay dos filosofías que han alimentado esta mentalidad. El naturalismo y el conductismo. Y estas dos filosofías o corrientes de pensamiento han erosionado la fundación del dominio propio y han producido cinco ismos o tendencias en nuestra sociedad las cuales han aniquilado la idea de dominio propio. A lo mejor usted ya las ha escuchado. El sentimentalismo. Si se siente bien, hazlo. El pretextismo. Son excusas constantes. Así soy yo y qué. El escapismo. Adiós, me largo de aquí. Ahí se ve. El materialismo. Me lo merezco. El laurismo. Necesitamos todo al instante porque después de todo, el día que yo me muera, no voy a llevarme nada. Así que hay que darle gusto al gusto. Pero mis hermanos, escuche bien. El dominio propio es posible porque Dios le puede dar la fuerza para lograrlo. Yo me lo merezco. Y lo merezco. El dominio propio es posible porque Dios le puede dar la fuerza para lograrlo.